Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. A Pochettino para mandar el centro contra el área, viene el centro de Pochettino cerrado, pica la pelota, campaña, palo, rebote, gol, 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 gol con toque corto infló la red para poner en ventaja al halcón de Varela Gusto Vareiro, un ex Racing defensa y justicia a los 12 del segundo tiempo le gana Independiente 1 a 0 Jugada curiosa si le faltaba a este partido, ¿no? Pochettino, hablamos de su pegada y de los errores que cometía al momento de la toma de las decisiones o de la precisión bueno, en el tiro libre le sale hacia donde iba a buscar la pelota Campaña y después lo que perfectamente describió en su narración Gervasio Rocha pique, arquero, palo cara de Campaña y allí estaba Vareiro sin que nadie de Independiente hacía retrocedido para ir a buscar el rebote que bárbaro, ¿eh? lo de Campaña, un arquero que nunca falla y se puede decir que dos de sus equivocaciones hasta ahora le cuestan dos derrotas a Independiente aquella por la copa y hoy en una jugada igualmente muy curiosa y para ver una y mil veces defensa era peligroso defensa gana la Avellaneda primero en este campeonato para Vareiro la AECU la AECU la AECU